Hola, yo soy la doctora Nancy Torres de Cashflow Partners y hoy vengo a hablarte sobre nuestro programa de inversiones de Cashflow Capital Group. Te aconsejo que no guardes tu dinero en la casa o debajo del colchón, pues muchos piensan que allí estará cómodamente seguro, pero si algún problema o catástrofe ocurre, habrás perdido todo tu dinero, además que se desvalúa pues la tasa de inflación sigue aumentando, y si lo metes al banco, solo ellos ganan con tu dinero, pues el retorno de los bancos es muy bajo, es de 1.5% y hasta mucho menos anualmente. Cashflow Capital Group te ofrece un retorno de 24% anual, lo que significa 2% al mes, o sea, que si inviertes $20,000, recibirás $400 mensual en retorno, o si inviertes $100,000, vas a recibir $2,400 mensual de retorno. Lo mejor de todo esto es que tu dinero no está congelado, lo puedes sacar cuando lo desees, sin tener que pagar penalidad alguna. No estamos sujetos a la bolsa de valores, por lo que tu dinero en retorno mensual es fijo, sin altas ni bajas. Tenemos licencia federal en los Estados Unidos para manejar dinero, y somos supervisados por la SESC, Securities and Exchange Commission, ya no lo pienses más, no tardes más, pon tu dinero a trabajar para ti. Llama ahora al 212-651-7388, 212-651-7388, de Cashflow Partners, Cashflow Capital Group.